Esta pregunta es importante. Si estoy en proceso de asilo, faltando mi entrevista, ¿puedo pedir un permiso para viajarme a mi país? Muchos van a pensar que, voy a decir que no, pero, o sea, si tú quieres regresar a tu país, puedes regresar. Ese no es el problema. Las puertas para salir de Estados Unidos siempre están totalmente abiertas, ¿no? El problema es regresar aquí y pensar que vas a seguir con ese caso de asilo, ¿sí? Entonces, ese es el problema. Si tú quieres pedir el permiso, lo que me das a entender es que realmente quieres salir, arreglar algún asunto y regresar. Pero si haces eso, primero, no hay un permiso para viajar que puedes pedir bajo cuando estás esperando el asilo. No existe. Y número dos, prácticamente tu caso de asilo ya no existiría tampoco. O sea, no podrías volver, no podrías ganar ese caso. Cuando uno está pidiendo asilo, es algo muy serio. Uno está prácticamente diciendo que quiero dejar mi país totalmente y quiero vivir en Estados Unidos abandonando mi nacionalidad natal y por más que uno quisiera. Ahora, los que piden asilo, si algún día se mejore su situación en su país, van a poder salir otra vez a su país y vivir ahí si quisieran. Pero, como digo, las puertas están abiertas siempre para salir de Estados Unidos. Pero salir y regresar, este, mientras esperes, el asilo no es recomendable para nada. No lo vayas a hacer si es que tu meta es ganar el caso de asilo. Si tu meta fue poner un asilo y no realmente proceder con el asilo, sino que tomar un tiempo en Estados Unidos y luego salir, bueno, pues puedes salir, ¿me entiendes? Pero si tu meta es ganar asilo para poder quedar en Estados Unidos, no vayas a salir. Por favor, no lo hagas.